¡Sentate! Gracias. Tenés que bajar un poco. Un poco bastante, sí. Miraste eso, se nota. Sí, tengo la cabeza que no me para con esto de Alonso, y se destapó todo. No, a veces las cosas funcionan como tienen que funcionar. ¿Gino? Sí, por favor. Gracias. Me va a servir un poquito más. Sí, muy bien. ¿Me brindemos? Sí. Sí, sí. Me gustará. Qué casita pedo, doctora. Tiene onda, me gusta, buena energía. Sí, sí, me gusta para vos. Sí, te conté, es de la familia de una amiga mía. Sí, sí, me contaste. Pero a mí también me gusta, no sé. Mucho. Me siento, me siento bien. Y me gusta que hayas venido. Sí, no sé si soy una buena compañía, ¿no? Estamos acá los dos. Solos. Tranquilos. Te miro y me... Me cambiás todo el día, la vida. Todo, me encanta. Estoy con vos y... No necesito nada más. ¿A vos te pasa entonces lo mismo que me pasa a mí, Pedro? Sí. Y después de tanto tiempo... Como antes. Como siempre. Seguí siendo mi Mari. Solo se olvida lo que no es importante. Pero nosotros no somos los mismos, Pedro. No podemos hacer de cuenta que el tiempo no pasó. Sí, somos, sí. Aunque no quieras o algo, no puedas verlo. Pero somos los mismos, sí. Vos ahora estás casado. Y tenés una familia. Yo no puedo mirar para otro lado con eso. No mire para otro lado. No mire para otro lado. Mirame a mí a los ojos. Cosas que... Créeme que... Nancy fue siempre así. ¿Eh? Esto no nació ayer. Este problema no es de... De ahora. Fue de siempre. Ella... Tiene todo ese mambo y... Si no es por una mujer, es por otra. Si no es por una persona, es por otra. Pero... Es una película que se hace. Ya no pasa nada. Sí, pero ahora no es una película. Ahora ella está viendo. Ella ve lo que me pasa a mí con vos. Y evidentemente lo que a vos te pasa conmigo. Pero nosotros nos reencontramos después de tanto tiempo. Con tantas asignaturas pendientes que... Que no sé... ¿Cómo saber si esto que sentimos... No es un error? Si no probamos. No lo vamos a saber nunca. Cuando el tiempo corre. ¿Cómo irte de la clínica? Pero... ¿A dónde vas a ir? Lo más lejos posible. Pero es una locura, hijo. No, no. Locura es quedarme acá. Locura es quedarme acá. Es una decisión tomada. Santi, por favor, escuchate. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Bueno, necesito un cambio. Necesito un cambio en mi vida. Eso es lo que necesito. Un cambio. Necesitas un cambio. Sí. No sé. ¿Nunca te pasó ganas en tu vida de cambiar todo? De repente dar vuelta a todo. Ir a un lugar desde cero. Arrancar de nuevo. Tener otra vitalidad. Otra energía. Bueno, me está pasando eso. Necesito otra cosa. Millones de veces me pasó eso, Santiago. Bueno. Bueno. Pero tenía mis responsabilidades. Bueno. Y principalmente te tenía vos. Por eso mismo. Por eso mismo. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no tengo nada que me hace acá. Yo me quiero ir de la clínica. Quiero irme a otro lugar. Y está tomada la decisión. Estoy buscando otro lugar. Me voy a ir. No, no, no. No puedo estar acá. No me siento cómodo. De verdad lo digo. De verdad. Es por Lucrecia. Dale. Santiago, decime. Sí. ¿Qué? ¿No la querés ver? Por eso te vas. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Es por Lucrecia. Es por Lucrecia. Es por vos. Es por Pedro. Es por Nancy. Es por Joaquín. ¿Qué querés que te di a mi vida? Era de una manera. Un día estalló todo por el aire y yo quedé en el medio. ¿Cómo querés que esté? Mi amor, pero escapándote no solucionás nada. No sé si me podés entender. Pero me está pasando eso. Yo tenía una vida acá. Yo estaba contento. Venía a trabajar en la clínica. Me ponía contento. O sea, sonreí. ¿Hace cuánto que no me río? Mi amor. ¿Sabés? Hace cuánto que no me levanto con ganas de venir a trabajar. No quiero estar más acá. Hijo mío. Yo te entiendo todo. Todo. Pero con el laburo no se joroba. ¿Eh? Sí, yo lo sé. Por eso mismo estoy buscando laburo en otra clínica. No sé, por ahí estoy trabajando el día de mañana en otra provincia, en otro lugar, en otro país. No sé, por ahí estoy en posadas, en Córdoba. No sé. Imaginate, por ahí termino en la quiaca. ¿En la quiaca? Sí. ¿Por qué no? Y bueno, de vuelta en la clínica. Parece como que nunca nos fuimos. ¿Te das cuenta? Es así, es así. La vida del médico. Sí, bueno, es exactamente la parte de ser médico que no me gusta. Pero bueno, necesitaban al mejor. Y vos sos el mejor. Y me encanta que seas el mejor. Y me encanta acompañarte, baby. Me encanta que estés acá conmigo. Ay, Leandro, menos mal que llegaste. Se están esperando en el prequirófano. Esta es la historia clínica. Buenísimo. Nos vemos en un rato. Te vemos en un rato. Ay, esa cara de enamorada. Qué linda. Qué suerte. ¿Y vos? ¿Por casa cómo andamos? ¿Qué te pasa? No, nada. Estoy así como de... Sí, aburrida. Qué sé yo. Viste que acá a la noche no pasa nada. Me quedé laburando sola. Eso. ¿Y si te traigo un café? ¿Querés? Sí. Me traerías. Rubio. Ay, gracias. Dale, y vengo. Eh, salud. Salud. Bueno. Rico vinito, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta. Me hace bien. ¿Y el vino? Vos. Vos me haces bien. Ah. ¿Sabes qué bueno? Sí. Porque yo te quería proponer algo. ¿Qué? Que no tomemos más vino, ¿vale? No. No. ¿De verdad por qué? ¿Qué está pasando? Porque te quiero con todos los sentidos. Cien por cien. ¿Qué hago? Quiero... que disfrutemos. Sí. Y que nos dejemos llevar. Cerrar los ojos. ¿En serio? Sí. Cerrar los ojos. Sí. Así. Estás un poco tenso todavía. Parece que te puedo ayudar a relajarte un poquito más. No, 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 no. Estás haciendo trampa. Ahorita no somos... No, no, no. Estás haciendo trampa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Palabras, palabras, palabras. Cerrados, ¿vale? Cerrados, están cerrados. Gracias. Vamos a escribirnos una historia Para ti y para mí. Estás donde escondas en tu boca Un millón de besos y... Vamos amarrándonos las manos Y así no te vayas, no. Y desalojando los espacios Y llenarlos con amor Vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mal Y serás mi compañía En ese invierno mi calor Y serás lo que el destino decidió Y serás lo que la magia descubrió Aquel deseo que sigue ese color Mi compañía En ese invierno mi calor En ese invierno mi calor En ese invierno mi calor Y serás lo que el destino Y serás lo que el destino Y serás lo que el destino Quiero a morir, Pedro Pero ¿qué tiene de malo lo que nos pasa? ¿Qué tiene de malo? No digo que podamos lograr el sueño Que era el momento que tuvimos De armar una familia feliz Lo mejor Lo podemos intentar ¿No querés? ¿No querés que probemos? Y somos felices ¿Sí? Ah, perdón Sí Hola, Marta Cata, por favor, perdóname la hora Me tenés que ayudar Santiago está en crisis Está muy mal ese chico Tranquilízate, por favor Porque no entiendo bien ¿Qué pasó? Se quiere ir de la clínica No sé, quiere viajar Quiere desaparecer No sé, tenemos que hacer algo, Cata Por favor Tenemos que hacer algo ya Bueno, ¿por qué no te venís al van? Que estoy acá con Pedro Y así hablamos los tres, ¿vale? Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Enrique ¿Qué haces con la ropa de Marcela? Bueno, tenía ganas de tomar algo Y no me parecía de muy buena educación Caminar desnuda Por la casa Si querés, me la saco ya mismo No Pero nunca más Prometido ¿Un trago? ¿Un trago? No ¿Ves? ¿Así aclajadita? Ajá Repiramos ¿Sí? ¿Sí? ¡El médico? ¿Se pone por encima del paciente? Capita, sus muslos sujetando bien las piernas del paciente. Empezamos con la reanimación. Siguiendo el cuidado de no tirarnos encima, obviamente, del paciente para no alucinarlo. Y ahora empezamos con lo más arriba. ¿Por qué sacara? ¿Qué pasa? No, por nada. Bueno, sí, te lo voy a decir. No, sí, sí, porque los vi ahí en la clase con Marcela como muy... Ella encima tuyo, masajeándote, mirada abajo, mirada bien. ¿Estaban trabajando? ¿RSP? No, está bien, yo sé que estaban trabajando y la clase estaba buenísima, pero como que yo percibo mucha onda. No, no, no pasa nada entre la doctora y yo, entre la rida y yo, no pasa nada. Vale. Uri. Necesitamos por operar una mujer, no creo que sea Carlos Lema. Ay, te di cualquier cosa. Ay, perdón. No, perdón, perdón. ¿Mala noche? Sí, no. Me quedo trabajando de más para no pensar y al final hago todo mal. Acá está. Qué bueno. ¿Qué problema con tu mamá? No, no, con mi mamá está todo bien, por suerte. Gracias por preguntar. Farías. No. No, no sé, si Farías, qué sé yo, a veces las cosas no salen como uno quiere. Disculpá que te pregunte, ¿no? Quizás necesitabas hablar con alguien, qué sé yo. Si no, estás de chusmería acá, digo, bueno, te pregunto directamente. No. ¿Sabés qué? Es que yo prefiero no hablar porque si no pienso y me... es peor. Igual te agradezco, de verdad, por preocuparte. No, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, cualquier cosa que necesites, llamame por el interno. Si no venís hasta acá, te lo llevo yo. Igualmente, tranquila. Dale. ¿Puedo? No, no puedo, ¿eh? No, no, todavía no, todavía no. La de veces que aquí se no pudo La de veces que me traicioné La de veces que he estado soñando Buscando el momento de poderte ver La de veces que me conformaba La de veces mirando hacia atrás Porque cómo escribir y romper el pasado Con la soga de la libertad Que el mundo lo sepa Yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento El silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo Sin excusas, sin miedo Esa vida que no te di Y cuando llegó el momento ¿La quiaca? La quiaca, Ushuaia Bueno, sí, bueno Santiago es de los extremos, ¿no? Ya lo conocemos Sí, ¿y cuándo se iría? Mañana mismo ¿Cómo? ¿Qué tan pronto? Claro Por eso hay que frenarlo No se puede ir No está pensando Está actuando por impulso Y se va a arrepentir Tenemos que hacer algo, muchachos Marta, si él ya tiene la decisión tomada No sé qué podemos hacer ¿Cómo que no? Somos sus padres ¿Quién más que nosotros tiene el derecho De decirle algo a este chico? Está bien, Marta Pero disculpame, ¿no? Que me meta Con todo respeto lo digo No tiene 15 años Tiene 35, es un hombre Ya, toma decisiones Para mí es un bebé Cata No, es que La verdad es que yo pienso como Pedro Y sí, es que Y sí Porque, bueno Me parece que si él necesita cortar Por ahí tenemos que aceptar, ¿no? Que haga su experiencia Sí, totalmente Marta, entendés ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a encerrar? Adentro de su casa Que luego lo querés tener pegado La pasión era toda la vida No, no, no No entienden No me entienden Esto no es una decisión de él Es culpa de Lucrecia ¿Cómo culpa a Lucrecia? Eso es lo que digo Porque está otra vez Con el ex novio Y no sé qué Y Santiago está destrozado A mí nunca me gustó esa chica, ¿eh? Yo se lo dije a Santiago Desde el día uno Bueno, a ver Que él esté destrozado es una cosa Pero Lucrecia se portó siempre Muy bien con él, ¿o no? Sí A ver A ver, no creo que sea Lucrecia No creo que sea nadie Es él Es nuestro hijo Que tiene una forma de ser Y comprendamos Que le estalló el mundo en las manos Tiene la cabeza Como un tambor Pobrecito Está buscando Nada Dejalo A mí me pasó también Cuando me fui a Bahía Blanca Fue por eso Sí, bueno Y cuando murió mi mamá A mí me pasó lo mismo Me fui, dejé, volví O sea Ah, mira qué bien Ustedes están de acuerdo en todo Y están en contra mía Ay, pero no Marta No, no Ah, mira Pensa un poquito ¿Qué más quisiera yo Que Santiago se quede? ¿Eh? Para estar cerca de él Estamos empezando como a Fortalecer el vínculo Por eso mismo Cata Bueno, pero tengo que entender Si él necesita cortar Tengo que poder aceptarlo Ah, que ustedes Piensan que hay que dejarlo ir Que sí Sí Ah Me vuelvo a la guardia Yo pensé que ustedes dos Me iban a ayudar Me voy Santi Quiero verte ¿Podemos juntarnos? Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Se lo tenés que decir a Santana Porque es increíble ¿Entendés que millones Vamos a tener esto? Un vuelto Llamalo Decíselo por favor No, voy a llamar ahora Es tardísimo Bueno, a mí me encantaría Si fuera Santana Que me despierten Con esa notición Es espectacular ¿Entendés que el negocio De Leandro Es increíble? Y encima Le duplicás las derivaciones Con lo de Linares Sí, eso le encantaría Eso le va a encantar El negocio del laboratorio Buenísimo Buenísimo No, pero ¿sabés qué? No lo llamés Si me vas a volver loco No lo llamo No, no lo llamo No lo llames Mandale un mail Te apuesto lo que quieras Que te llama él En el acto Estás loca, amor Eres muy peligroso Ay, no te animás a apostar conmigo Dale, arriesgate Yo ya sé cuál es mi premio Si gano ¿Tu premio? ¿Cuál es tu premio? No te lo pienso decir Manda el mail Asumí el riesgo Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Quiero un bosque Quiero un bosque Un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate De besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer De colores tus lunares Hoy saldremos De las noticias De la tarde Por haber sabido amarnos Ilesos del desastre Cuando no has sabido Dale ¿Y ahora qué? Ahora hay que esperar Para que llame Y todo eso Mira Si no me falla la intuición Porque le saqué muy bien la ficha Como hago siempre Va a llamar en Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Santana? Si No, ningún problema Mañana Mañana lo cerramos todo Si Muy bien ¿Y? El negocio es Nuestro Y vos sos Mío Sí, Carla Sí, sí La plata La plata no es problema La plata está Dale Sí, sí, combinamos Ok Qué pesada ¿Qué quiere ahora? Plata Plata ¿No escuchaste? Plata Como siempre Quiere plata Hay unos tipos refaccionando el baño Y hay que pagar Quiere plata Bueno, pero no podés hacer una transferencia Como una persona normal No, no, no Casualmente no Porque la plata está en dólares Y la tengo que pasar personalmente Siempre tiene una excusa Sí, siempre tiene una excusa Pero no quiero hablar de No, no, no Me interesa Me interesa a vos Bueno, pero no vayas a su casa No, no La cito en otro lado ¿Terminaste? Terminé ¿Nos vamos? ¿Vamos al leto? Más Vamos ¿Tiene que ser ahora? Tiene que ser ahora, dale Sé que es tarde Pero necesito hablar con ustedes dos Estoy cansado, pa Pero es un ratito en la mano No te cuesta nada, Juaco Dale Tengo sueño Bueno Está bien Si cambias de opinión Estamos en el living ¿Sí? Perdona, Santi Pero Juaco No quiere saber nada No pasa nada Si es un chico No pasa nada Gracias por venir ¿Eh? No, no, no La guitarra es de Juaco Se la tenía que traer Así que no sé si la va a tocar Si la va a romper Pero la guitarra es de él ¿No es un préstamo entonces? No, no, no La guitarra es de Juaco Clarísimo Santi, te hago una pregunta Con respecto a lo del viaje No Es una decisión que ya tenés tomada O tengo posibilidad de compensarte Ay, me meto, me meto Me meto en la cama No, no, no Viti, estás loca, está mamá Está atorrando la vieja No, se va a despertar y está Rafa No, Rafa salió, salió Dame un beso Uno solo Me das uno solo Voy uno solo y nada más ¿Ok? Te dije uno solo No tengo más No, no, no ¿Qué no tenés más? Pará, pará Serio, yo necesito quedarme acá Durmiendo con vos Te hago unos mimitos nada más Pero me quedo Ya, sí, yo también Ah, me quedo No, 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 pero no te pediste Para, ahora Me quedo, escuchame Te doy dos besos más Y te pongo en casa No, no me convences Con dos besos más aparte ¿Con cuántos? Bueno, si me querés convencer Igual podés intentarlo Pero no ¿Puedo? No 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 No, mirá, película Entonces Mejor, ¿no? Sí, mejor, dale ¿Qué estás mirando? Uh, una de amor Que plom No, me gusta la de amor Te gusta Si, bueno, elegí una de vos ¿Qué querés ver, dale? Pon una de Rocky Balboa ¿Sabes, ah? Te reí, me gusta el box ¿Por qué no? No, me gusta Estás loco, no, no Cualquier otro deporte Menos el box ¿Pero por qué vos no te gusta el boxe? Que no, porque no me gusta Joda, no quiero, ¿no? ¿No me ves a mí peleando Ponele paradito ahí No, vos sí No, no, no Aparte, te van a comprar Toda esa cara linda Que tenés No, ni se te ocurre No, pará Para hacer una cosa De que yo sea simpático Que compré Con la simpatía Pero no me vengas Con la de que tenés Una carita linda ¿Vos me ves a mí Con una carita muy linda? Sí, sí Y no soy la única Que lo ve Porque todas las chicas Del gimnasio También Bueno, pero no me interesa Que digas lo que quieras A mí me interesa Que me lo digas vos ¿Me decís? ¿Tienes una carita linda? Sí, que tenés una cara muy linda ¿Cómo no? Escucha Que tenés una cara muy linda Ay, esa la verdad Aparte Si te llevas a subir al ring Vos te juro Porque te rompo la cara yo antes En serio, ya no quiero ¿Me rompes la cara? Sí ¿Por qué no me rompes la boca De un beso? Me calzó justo por eso Ven, pero uno solo Dame un beso solo Y poné la película que quieras Dame un beso Y poné la película que quieras Bueno Uno ¿Uno solo? Sí ¿Cómo te robé ya? No, es una decisión tomada Lo del viaje No me podés convencer Porque ya tengo la cabeza En cualquier lado Lo que mejor me va a venir ahora Es viajar Sí Irme acá un tiempo ¿Viste? Es un viaje que quise hacer hace mucho Y creo que lo necesito Sí, está muy bien Te banco Te banco ¿Eh? Sí, sí ¿De verdad te parece bien? Sí, claro Es muy importante Hay momentos en la vida Que uno quiere parar la pelota Claro Estos viajes son interesantes Te hacen encontrarte con vos mismos Está bueno Tal cual Es lo que pienso yo Sí Es eso Yo lo hice Te confieso Después de Malvina Me mandé un viaje de eso Sí ¿Y dónde vas? Y tengo pensado Ir para la que acá Sí, voy a hacer toda la ruta 40 Voy a ir bajando No sé cuánto tiempo voy a tardar Pero tampoco Tengo apuro de nada Nadie me está esperando Nadie me apura Así que Lo voy a hacer a mi tiempo Disfrutarlo Muy bien Tengo ganas de irme yo Me encanta Sos grande Y no hace falta que te lo digas Pero Te vas a despedir de Marta y de Cata ¿No? Sí Sí, claro Ternamente Sí, sí Me voy a despedir Y bueno, después de ahí, sí Me rasgo Ok Ok Lo que me tenés que prometer Es que si necesitas algo Te pasa algo Me llamas, ¿sí? Sí, claro ¿Seguro? Prometido, sigo y te llamo Ok Pero Gracias por bancarme Para eso estamos Si tenés de usar el chiste a moto en la vida Si no, no Si no, no sé lo que tengo que pensar ¿En serio? ¿Tenés que pensar? Déjame ¿Dónde vas? A ver si te puedo sorprender con aire Dale, déjame Déjame, déjame A ver A ver ¿Helado? ¿Sabe leche? Vamos, venido ¿Te gusta? Me encantó ¿Muchas heridas? Ahí ¿Te pegué? No, seguro ¿La cucharita dónde está? ¿La cucharita? No 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 Dale ¿Te volviste tanto, tanto, tanto Que sonrío de pensarte Aunque no lo entienda nadie Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Despertarme, nací con vos. Si pudiese pedir un deseo. ¿Qué? Me gustaría despertarme toda la vida al lado tuyo. Toda la vida. Yo también. ¿Estás solita? ¿Qué? ¿Estás feo el café o estás de mal humor? No, me asustaste vos. Y las dos cosas. Mal humor no, pero estoy... ¿Por? Pensando un poco. Porque se va de viaje nomás, Sandiche. ¿Ah, sí? ¿A dónde? A recorrer el país, del norte a sur. Mirá. Un lindo viaje. Está bueno. No lo hacía así, aventurero, ¿eh? No, pero parece que lo es. Y además quiere encontrarse con él mismo y me parece que está bien. Yo hice ese viaje y está bueno. Está bueno. Qué lástima que estén peleados con Lucre, ¿eh? Una historia de amor tan linda como la de ellos y ese viaje, el doble. Sí, sí. Hay veces que hasta la historia más linda de amor también se complica, ¿no? Como la de Nancy. Como la de Nancy. Ahora está en la casa de la madre. Te jode. Y sí. Son muchos años al lado de Nancy, ¿viste? No es fácil. Cuando no pienso, por otro lado, mejor. Porque ya era una batalla de acampar si no es a casa y no es bueno. Ni para la salud de Juanco, ni para la de ella, ni para la mía, ni para nadie. Es bueno. ¿Y vos? ¿Qué pasa? ¿Y qué? Que no sé tu cara también. Habla, ¿eh? No. No, pavadas. Pavadas, no pavadas. Justo te vi, quería hacerte una pregunta, pero si es no, es no. O sea, no, no, no. Está todo preámbulo, Willy. Dale, dale, pregúntale. No, bueno, te quería preguntar de... No es preguntar, es hablar. Sí, habla, habla. Bueno. Justamente sobre Nancy. ¿Qué pasa con Nancy? Nada, de Nancy y de Lalito. Te quería consultar porque Lalito estaba flojo en una materia y necesitaba una profesora de apoyo. Y yo te quería preguntar si a vos te molestaba que la llame a Nancy para que le dé una mano. No, no, para nada, no. Cómo me va a molestar, al contrario. Cuanto más trabajo tenga, mejor. Así que... Le va a venir bien, vas a ver. Sí, sí. Te digo más. No vayan a la casa de la mamá. Que sea en casa. Muy chiquita la casa, que ella está lejos, no le viene bien. Gracias. Nos saludaste, Pedriche. Hola, papá. Sí, sí. Sí, encontré las tostadas, ya me estoy yendo para el cole. No, no, no voy a llegar tarde. Sí, chau, dale. Estarás contenta, ¿no? Santiago se va por tu culpa. Hola, Marta, ¿qué tal? Buen día. No, con respecto a Santiago no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ah, ¿no? Deja la clínica. Se va, se va de viaje. No sé siquiera si va a volver. Y se va por tu culpa. Por vos se va. Por vos y por ese doctorcito con el que tienen tanto romance. Mirá, yo no sé para qué lo ilusionaste, ¿eh? No, no, no. Pará, Marta. Lo último que necesito en este momento es que me hagas cargo a mí de la decisión de Santiago. ¿Sabés qué pasa, chiquita? Que la decisión de Santiago es porque vos lo dejaste. Santiago está mal por vos. Hacete cargo de eso, al menos. Mirá, te quiero avisar una cosa. Tu hijo no es ningún santo, ¿eh? Hizo bastante para que nosotros terminemos peleados. Así que, ¿qué querés que te diga, Marta? Que le vaya bien. Ni idea. Si se va, es por él. No es por mí. Y si me disculpas, me tengo que ir a cambiar para empezar a trabajar. Chau. Buen día. Levanté tempranito. Hice las compras. Espero que te guste todo. Espérate, espérate, espérate. Buen día, amor. Te amo. Hermoso, yo también te amo. Perfecto, softball. No, qué perfecto. 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 Ay, qué rico todo. Es espectacular. Dos, ¿no? Qué rico. Eh, dale, dos. Hermoso. Ahí está bien. No sé por dónde empezar. Donde quieras. Todo para vos. ¿No te gustó el café? ¿Qué pasó? No, no, está perfecto, pero estaba pensando en todos los pacientes que tengo que atender. Estaba repasando la historia clínica de cada uno. Esperá, esperá. Ey, estamos asesinando nosotros dos ahora, tranquila. No quiero que estés pensando en trabajo. Muy bien, tenés razón. Nada de trabajo. No te desconcentres. No, te prometo que no. Calca el cafecito un poquito, esperá. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Relajo? Sí, relajate. Cerro los ojitos. ¿Las ojitas también? Las ojitas, cerro. Sí. Quiero ver si tenés sentido de 100%. A ver. A ver. No terminamos todavía. Sí. ¿Cómo estás? No, no. ¿Qué pasa? Ahí iré a trabajar. ¿Estás abriendo los ojos? Cerro, cerro los ojitos. Cerro, cerro, cerro. No vamos a ir a trabajar nunca. Cerro los ojitos. No, no. Cerro los ojitos. Cerro los ojitos. Cerro los ojitos. Vamos a ir. Cara, es una cosa impresionante. Lárgate, la pateás con los empeines, mamita querida. Pero, ¿qué es que te hagas? Si laburé turno noche, toda la noche, vuelvo a mi casa, duermo dos minutos, aparezco acá otra vez. Yo tampoco dormí mucho más de dos minutos, te digo. No, y mirá lo que soy, espléndida, la piel terza, impecable, luminosa. Anoche cumplí mi sueño. ¿Qué sueño? A ver. Dormí con Javier en su cama matrimonial. Y fue increíble. Bueno, dormir es un decir, porque en realidad no dormimos nada, pero la pasamos. No sabés lo que es ese hombre. No sabés lo que es ese hombre. Esperá, en su cama, pero... Ay, no te dio una cosita, una impresión, algo. No, al contrario. Ah, no, vos sos muy morbosa. No es de morbosa, a él tampoco le pasó nada. Bueno, sí, lo encendió. No, no sabés. Yo encajé perfecto en todos los sectores de esa cama. Ay, esa cama, por Dios, esa casa y ese hombre. Bueno, está bien. Me alegro que todo te salga redondito, como a vos te gusta. Qué tonito resentido. Que no lo tendrías si siguieras mis consejos. Mirá, ¿qué querés? Que te aplauda. ¿Vos sabés la que yo estoy pasando? ¿Querés que te...? Ay, qué divino, qué divino. Ubicate un poco. Te lo pido, por favor. Nunca estuve mejor ubicada. Yo entiendo, señor. La carne es débil. Y cuando una se tienta, se tienta. Sí, no. Sí. ¿Y vos te tentaste mucho a lo largo de tu vida, o qué? Y bueno, una tenía lo suyo, ¿no? Cuando yo era joven y soltera, no tenía hijos. Era un huracán. No me sostenía nada, no me paraba nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, señor, la vida está hecha para vivirla, para vivirla. Sí. Eso sí, yo no dejo de sentir pena por Marcela. Ajá. No sé, ustedes hacían tan linda pareja. Se la extraña en la casa. Sí. Sí, yo también la extraño. Mucho. Oh. Oh, oh. Esto es suyo, señor. No. No, es tuyo. Huracán. Una noche más que llego a la casa Y cuelgo mis problemas Y tiro una pena Siempre que me abrazas Tú con tu carácter Yo con mis salidas Hacemos la guerra Hacemos las paces Siempre que me miras Y beso tu boca Diciéndote quiero Y bailo contigo Bajo el aguacero Dándome completa Toda para ti Te volviste tanto, tanto, tanto Que sonrío de pensarte Aunque no lo entienda nadie Te volviste tanto, tanto, tanto Te volviste algo No, poco y nada, la verdad Sí No sé, estoy medio mal Con todo el tema de Santi Porque no No sé qué hacer, viste No tengo mucho instinto maternal No, digas así Es así, Pedro No Es así, pero claro que es así Se despidió de mí Te juro que no me salía nada No me salían las palabras Le decías, bueno Mandá fotos, eh Avisá cualquier cosa No me salía otra cosa O sea, un desastre Para tu tranquilidad No estuviste mucho peor que Marta Que lo trató como si fuera un chiquito Pero la entiendo, te digo Sí Marta puede ser un poquito exagerada Pero te juro que la entiendo No es fácil que un hijo se vaya Y no, Cata, pero Así es la vida también, ¿no? Es natural Es natural, pero Eso no lo hace menos difícil No Sí Sí Además, él no se está yendo Porque decidió hacer un viaje de placer Porque está de vacaciones Se está queriendo alejar Está mal Entonces Sí Sí, sí No comparto tanto con vos Porque hablé con él Y por lo que dice También está queriendo buscarse el mismo ¿No? Viaja para encontrarse Con sí mismo Y está bien Sí Y está bien Además no está solo El menos solo es él Tiene dos madres ¿Está bien, Lucri? Sí Qué cara que tenés Me tengo que preocupar por algún resultado de los análisis No hablé todavía con la oncóloga Y en un rato la vi a Marcia Pero estamos avanzando Bueno Qué suerte ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Es por Santi ¿Qué pasó? Me enteré que sé que ir de viaje Que sé que ir de la clínica ¿Te sentís culpable por eso? Bueno, en parte sí En parte no A él se le destapó una olla Familiar Jodida hace un tiempo Y hace rato que tiene ganas de irse Pero por otro lado Mi distancia Mi silencio Me alejó mucho de él Y ahora no sé qué hacer No sé si dejarlo Que busque su historia Si salir a buscarlo Y contarle lo de mi enfermedad Y contarle todo lo mío Para que se quede conmigo No sé qué hacer Difícil Estás en medio de una encrucijada ¿Vos qué harías en mi lugar? No lo sé No, no sé qué decir Bueno, sí Puedo decirte que Que te pregunte realmente Si querés que se quede Si querés Evitar que se vaya de viaje Y si te respondes que sí Que lo hagas Gracias No No tenés que agradecer nada No Bueno, si necesitas algo Ya sabés Donde estoy Donde me podés encontrar ¿Sí? Gracias Rafael Farías Está bastante la corona Y el Rafa Farías Ha llegado a su noche soñada El pibe de Argentina Terminaron las palabras El Rafa Farías Frente a Henry Volando Saca a la izquierda Muy bien Farías Está desubicado Está desairado Nos quedan dos minutos más Te digo Porque vos te atrapás Con que llegamos tarde Ya está Vamos a llegar bien Sí Escúchame la clínica Vos sos la doctora Yo soy la enfermera El mejor enfermera Me encantaría contarle a todo el mundo Lo que nos está pasando Pero no podemos No Contar esto Que nos miramos Y que No lo podemos evitar Sí No estaba pensando En que Javier No No es una persona fácil Y yo tampoco Lo quiero provocar Y Él no se toma las cosas bien ¿No? No Con el tema de la separación Y yo sé que estás sufriendo Que estás sufriendo mucho Pero intuyo que nuestra separación No va a ser en buenos términos No sé ¿Por qué? Bueno, tiempo a tiempo Sí Le vamos a solucionar Le vamos a hablar en su momento Va a estar todo bien ¿Me prometes una cosa? ¿Qué? Lo que quieras ¿Qué? Que pase lo que pase Que digan lo que digan En la clínica ¿Vas a confiar en mi amor? Porque yo te amo Mucho Yo te amo más Mucho más No No, son más Más Siempre voy a confiar en vos Siempre Siempre No fuimos No, media horita más ¿Qué más? Media horita más Me estás encarillando Pará Dale, espérame Sí, obvio ¿Tenés todo? Qué linda estás Me encanta, sí ¿Te gusta? Saquitos, sí Pasa, Willy ¿Lalo? Ah, ¿no llegó? No Mirá, lo estaba trayendo la mamá Justamente Ah, la mamá No sabía No, no llegó Bueno Te hago un café ¿Querés? Dale Qué cara, Nancy Perdón Pero te veo rara ¿Te pasa algo? No, la verdad que no te puedo ocultar nada Vos estoy Ya estaba angustiada, viste Pero venir acá a casa Me puso peor Perdóname Nunca me imaginé Si sabía le decía a Dalito Que le des las clases en un bar O en mi casa No Sos tan bueno Pero venir acá, viste Y ver las cosas de Pedro Y Nuestras cosas Ay, no sé, Willy Estoy destrozada No sé No sé Vení Vení, vení, vení Vení Ay, Willy Ay, Willy Me haces bien Sos tan divino Siempre me hiciste bien Siempre ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Nada, nada, dijiste Pero no soy de piedra, Nancy No soy de piedra La de veces que quise mejor La de veces que me traicioné La de veces que he estado soñando Buscando el momento de poderte ver La de veces que me conformaba La de veces que me conformaba ¡Para, para, para! Ay, ¿qué pasó? Pará, pará, por favor, pará ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, pero han decidido La soga de la libertad No sé de qué foto me estás hablando ¿De verdad? ¿Qué pasa? Ay, pobrecito Que estabas borrachito Que no te acordás De esta foto te estoy hablando ¿Y? ¿Te suena la fotito? Es un tumor maligno ¿Te harás contenta, no? Santiago se va por tu culpa ¿Qué tal, cómo andas? ¿Puedo dejar el bolso en el baúl? Gracias ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Ven acá No puedo decirte así, hijo No, de ninguna manera, hijo No, 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 no Y en eso coincidimos los tres No, 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 no Gracias por ver el video.